Y aquí está con ustedes, el trobellino de las costas, Mar Azul El conjunto Mar Azul en que acabó se organizó y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto Mar Azul en que acabó se organizó y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto está perdido, está con luz, está tocando el conjunto Mar Azul Se está perdido, se está con luz Se está tocando el conjunto mar azul El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción Se está perdido, sin novedad Se está con gusto y con ganas de tocar Se está perdido, sin novedad Se está con gusto y con ganas de tocar Música Y saludamos a Crisanto Domínguez y su grupo activo allá en Nueva York ¡Uy! 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 Y Berl es una mujer, Berl es una mujer que a mi lado ella vivió Pero ahora ya se marchó, pero ahora ya se marchó, de mi lado se alejó Mi corazón no está triste, mi corazón no está triste por esa linda mujer Y ahora quedé sin consuelo, y ahora quedé sin consuelo porque ya fue mi querer Música Es Terras American, es Terras American, por eso me abandonó Música Música Y ahora quedé sin consuelo, ahora quedé sin consuelo porque ya fue mi querer Música Su nombre quedó grabado, su nombre quedó grabado Kimberlín mi amor por Dios Música ¡Claro! ¡Uy! 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 ¡ Mi corazón está triste, mi corazón está triste Por esa linda mujer Ahora que decimos suelo, ahora que decimos suelo Porque ya fue mi querer Es de raza americana, es de raza americana Por eso me abandonó Tu nombre quedó grabado, tu nombre quedó grabado Kimberly mi amor por Dios ¡Suscríbete al canal! 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 No amar, amar, pues fue mi primer amor Pues fue mi primer amor Y ahí Era mi güerita Yo no sé qué hacer Y ahí Era mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me pienso enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me pienso enloquecer Este ritmo tropical El que ustedes van a oír Este ritmo tropical El que ustedes van a oír Y saludamos a Misael Lorenzo Allá en el Cocuyul Guerrero ¡Suscríbete! 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 La Cámara de la Cámara Señores pongan cuidado, lo que les voy a contar Una mujer de mi pueblo, la invitaron a pasear Y la llevaron de engaño, le hablaron por celular Y yo la quité espero, para irnos a bañar Cuando el marido llegó, preguntó por su mujer Pero él no se daba cuenta que tenía otro querer Cuando el marido llegó, preguntó por su mujer Pero él no se daba cuenta que tenía otro querer Y esto es para que lo gocen, mis paisanos Allá en el baldo Guerrero ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Claro! Y esto es, el sorbellino, mar azul, que fui chorosano Al saber esta noticia, su marido fue a buscarla Pero la hizo otro bañando, cuando aquel la refregaba Cuando la vio su marido, ella cambió de color Y aquel que la refregaba, al instante se marchó Su marido le gritaba, acaba la de bañar No la deje acabo nada, porque la voy a ocupar Su marido le gritaba, acaba la de bañar No la deje acabo nada, porque la voy a ocupar No, no la deje acabo nada, porque la voy a ocupar No, 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 no No, 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 no Música Al saber esta noticia, su marido fue a buscarla Y no la encontró bañando, cuando aquel la refregaba Cuando la vio su marido, ella cambió de color Y aquel que la refregaba, al instante se marchó Su marido le gritaba, acabala de bañar No la dejé enjabonada, porque la voy a ocupar Su marido le gritaba, acabala de bañar No la dejé enjabonada, porque la voy a ocupar ¡Claro! ¡Uy! 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 Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa Donde te conocí, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín ¡Uy! 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 Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que en los labios te di Después tú te alejaste, después tú te alejaste sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito que en los labios te di Después tú te alejaste, después tú te alejaste sin decirme que sí Música 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 La vi estrenando novio allá en el jardincito Estaban abrazados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban abrazados, por eso los dejé Música Mis ojos se acoslumbren, después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi ser Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino Y por eso los dejé Música Me aguanté, me aguanté Porque ya no eras mía Era solo mi amiga Era solo mi amiga ¿Qué hay que hacer? Música 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 ¿Cómo quieres que te quiera mujer? Si no estas conmigo ¿Cómo quieres que te quiera mujer? Si no estas conmigo Y quieres estar a tu lado para estar siempre contigo Quisiera estar a tu lado para estar siempre contigo Música Que te fuiste de mi lado mujer, quieres regresar Que te fuiste de mi lado mujer, quieres regresar Dejate al campo libre y otra ocupa tu lugar Música 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 Claro, y para que goce El señor Alfredo Vidal Allá, en Arroyo de Limón Música ¡Suscríbete! 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 Maricruz me desespera, Maricruz me está matando, porque te quise tanto y todavía te sigo amando Lo canto con amor y con esmero, porque es de su merengue sabadero Lo canto con amor y con esmero, porque es de su merengue sabadero Maricruz me desespera, Maricruz me está matando, porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando, porque te quise tanto y todavía te sigo amando Música Lo canto con amor y con esmero, porque es de su merengue sabadero Lo canto con amor y con esmero, porque es de su merengue sabadero Maricruz me desespera, Maricruz me está matando, porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando, porque te quise tanto y todavía te sigo amando Música Hace tiempo que tú fuiste de mí, hace tiempo que yo te estoy queriendo Y aunque lejos de ti siempre me encuentre, estás presente aquí en mi corazón Tú me dices que solo a mí me quieres, y que nunca dejarás de quererte Pero escucha muy bien lo que te digo, también te quiero, pero no puede ser Música Eres casada, tienes a tu marido, eres tu esposo, tienes que respetarlo Música Tienes tus hijos que a ti te necesitan, y no por mí los vas a abandonar Eres casada, eres casada, tienes a tu marido, tienes tus hijos, no puedes olvidarlo Te quiero tanto, pero tú eres ajena, te quiero tanto, no te puedo olvidar Música Música Tienes tus hijos que a ti te necesitan, y no por mí los vas a abandonar Música Eres casada, tienes a tu marido, eres casada, tienes a tu marido, tienes tus hijos, no puedes olvidarlo Te quiero tanto, pero tú eres ajena, te quiero tanto, no te puedo olvidar Música 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 La noche que yo vi a una fiesta, ya andaba Rosita, ya andábamos dos Yo con ganas de bailar con ella, por lo pronto ella me despreció La noche que yo vi a una fiesta, ya andaba Rosita, ya andábamos dos Yo con ganas de bailar con ella, por lo pronto ella me despreció Y Rosita, no quiso bailar, y Lolita, no quiso bailar Y Mariela, no quiso bailar, y Chabela, no quiso bailar Música La noche que yo vi a una fiesta, ya andaba Rosita, ya andábamos dos Yo con ganas de bailar con ella, por lo pronto ella me despreció La noche que yo vi a una fiesta, ya andaba Rosita, ya andábamos dos Yo con ganas de bailar con ella, y de pronto ella me despreció Y Rosita, no quiso bailar, y Lolita, no quiso bailar Y Mariela, no quiso bailar, y Chabela, no quiso bailar Música 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 Una noche que yo vi a una fiesta, ya andaba Rosita, ya andábamos dos Yo con ganas de bailar con ella, por lo pronto ella me despreció Una noche que yo vi a una fiesta, ya andaba Rosita, ya andábamos dos Yo con ganas de bailar con ella, por lo pronto ella me despreció Y Rosita, no quiso bailar, y Lolita, no quiso bailar Y Mariela, no quiso bailar, y Chabela, no quiso bailar Y Rosita, no quiso bailar, y Lolita, no quiso bailar Y Mariela, no quiso bailar, y Chabela, no quiso bailar Y Rosita, no quiso bailar, y Lolita, no quiso bailar Y Mariela, no quiso bailar, y Chabela, no quiso bailar Y Rosita, no quiso bailar, y Lolita, no quiso bailar La tierra del arco En la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Caracol, 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 caracol Claro que sí, también saludamos para la familia Rivera Allá en Metrapa Guerrero De parte del torbellino Mar Azul A la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor En la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor Cuando así mire tres planchas, pero no sin motor Cuando así mire tres planchas, pero no sin motor Sin motor, sin motor, sin motor Sin motor, sin motor En la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol Caracol, caracol, caracol El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción Está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar Está perdido, sin novedad Está con gusto y con ganas de tocar Música Música Inverde es una mujer, Inverde es una mujer que a mi lado ella vivió Música Pero ahora ya se marchó, pero ahora ya se marchó, de mi lado se alejó Música Mi corazón está triste, mi corazón está triste por esa linda mujer Música Y ahora quedé sin consuelo, y ahora quedé sin consuelo, porque ya fue mi querer Música Es terra americana, es terra americana, por eso me abandonó Música 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 Y ahora quedé sin consuelo, ahora quedé sin consuelo, porque ya fue mi querer Música Música Su nombre quedó grabado, su nombre quedó grabado, Kimberly mi amor por Dios Música 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 Mi corazón está triste, mi corazón está triste por esa linda mujer Música Música Ahora quedé sin consuelo, ahora quedé sin consuelo, porque ya fue mi querer Música 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 Su nombre quedó grabado, su nombre quedó grabado, Kimberly mi amor por Dios Música 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 ¡Gracias! 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 Si no te miro ¿Por qué estás? Pasión me mata Si no te miro Si no te miro Mis ojos lloran Ay, Jenny Bonito nombre Ay, Jenny Bonita tú Tus ojos Son dos estrellas Son dos estrellas Son dos estrellas Del cielo azul Yo sufro Si oigo tu voz Yo sufro Si no te miro ¿Por qué estás? Pasión me mata Si no te miro Si no te miro Mis ojos lloran Y saludamos Allá Para el señor Perudiel Y hermanos Allá en Atlanta, Georgia Y para la familia Álamos Allá en Peslapa Y échale con Perla Hoy, 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 hoy Yo sufro Yo sufro Si oigo tu voz Yo sufro Si no te miro Por qué estás Por qué estás Pasión me mata Si no te miro Si no te miro Mis ojos lloran nement Te miro Te miro Te miro Yo sufro Y básico Te miro S cheerio ¡Gracias! 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 En una tarde fue que mi amor se murió y aquí me dejó sufriendo mi dolor En sueños yo la vi que ella a mi me llamó y cuando desperté me di cuenta que murió yo no comprendo por qué es mi destino tan cruel mi corazón no amará más pues fue mi primer amor yo no comprendo por qué es mi destino tan cruel mi corazón no amará más pues fue mi primer amor mi amor no amará más no amará más no amará más no amará más y cuando desperté y cuando desperté me di cuenta me di cuenta que murió no amará más yo no comprendo por qué es mi destino tan cruel es mi destino tan cruel mi corazón no amará más pues fue mi primer amor 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 Música Y ahí, quiero a mi güerita Y ahora, yo no sé qué hacer Y ahí, quiero a mi güerita Y ahora, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me pienso enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me pienso enloquecer Este ritmo tropical El que ustedes van a oír Este ritmo tropical El que ustedes van a oír Y saludamos a Misael Lorenzo Allá en el Cocuyul Guerrero Y ahí, quiero a mi güerita Y ahí, quiero a mi güerita Yo no sé qué hacer Y ahí, quiero a mi güerita Y ahí, quiero a mi güerita Este ritmo tropical El que ustedes van a oír Y ahí, quiero a mi güerita 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 Señores, un gran cuidado Lo que les voy a contar Una mujer de mi pueblo La invitaron a pasear Se la llevaron de engaño Le hablaron por celular Y siéntole aquí te espero Para irnos a bañar Cuando el marido llegó Preguntó por su mujer Pero él no se daba cuenta Que tenía otro querer Cuando el marido llegó Preguntó por su mujer Pero él no se daba cuenta Que tenía otro querer Y esto es para que lo goce Y esto es para que lo goce Mis paisanos Allá en Hermano Guerrero Y esto es por su mujer Y esto es el sorbellino Mar azul De mucho sano Al saber esta noticia Su marido fue a buscarla Pero la llegó trucko bañando Cuando aquel la refregaba, cuando la vio su marido, ella cambió de color Y aquel se la refregaba, al instante se marchó Su marido le gritaba, acá bala de bañar, no la deje en cabo nada, porque la voy a ocupar Su marido le gritaba, acá bala de bañar, no la deje en cabo nada, porque la voy a ocupar Música Al saber esta noticia, su marido fue a buscarla Y aquel se la refregaba, cuando la vio su marido, ella cambió de color Y aquel que la refregaba, al instante se marchó Su marido le gritaba, acá bala de bañar, no la deje en cabo nada, porque la voy a ocupar Su marido le gritaba, acá bala de bañar, no la deje en cabo nada, porque la voy a ocupar Claro Claro Uy, 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 uy Música 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 Pues cerca de mi casa, pues cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música Fue cerca de mi casa, fue cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música 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 Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que en los labios te di Música Después tú te alejaste, después tú te alejaste, después tú te alejaste, sin decirme que sí Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allá en el jardincito, estaban abrazados detrás de un arbolito. Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias. Estaban abrazados, por eso los dejé. Mis ojos se lloran, después se humedecieron. Dos lágrimas rodaron y apagaron mi ser. Me di la media vuelta y seguí mi camino. Ese era mi destino, ese era mi destino. ¿Qué podía yo hacer? Me aguanté, me aguanté, porque ya no eras mía. Era solo mi amiga, que podía yo hacer. Música Mis ojos se lloran, después se humedecieron. Dos lágrimas rodaron y apagaron mi ser. Me di la media vuelta y seguí mi camino. Música Ese era mi destino, ese era mi destino. ¿Qué podía yo hacer? ¿Qué podía yo hacer? Me aguanté, me aguanté, porque ya no eras mía. Era solo mi amiga, que podía yo hacer. Era solo mi amiga, que podía yo hacer. Era solo mi amiga, que podía yo hacer. Música Música ¿Cómo quieres que te quiera mujer? Si no estás conmigo. ¿Cómo quieres que te quiera mujer? Si no estás conmigo. Quisiera estar a tu lado para estar siempre contigo. Quisiera estar a tu lado para estar siempre contigo. Música Que te fuiste de mi lado mujer, quieres regresar. Que te fuiste de mi lado mujer, quieres regresar. Déjate al campo libre y otra ocupa tu lugar. Déjate al campo libre y otra ocupa tu lugar. Música Claro, y para que goce, el señor Alfredo Vital, allá en Arroyo de Limón. Música 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 Que te fuiste de mi lado mujer Quieres regresar Que te fuiste de mi lado mujer Quieres regresar Dejaste en el campo libre y otra Ocupa tu lugar Dejaste en el campo libre y otra Ocupa tu lugar Música 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 Traté de que ella me comprendiera, que supiera que yo era para ella muy especial Pero me dejó ella hace tiempo y por más que la he buscado no la he podido encontrar A Dios yo le pido que me ayude, que comprenda que la quiero y que la haga regresar Y así ella y yo forman el nido para tener nuestros hijos y tener un buen hogar Cariñito donde te haya, por favor regresa a mí, ven pronto que mi alma sufre, si no regresas voy a morir Cariñito donde te haya, por favor regresa a mí, ven pronto que mi alma sufre, si no regresas voy a morir Cariñito donde te haya, por favor regresa a mí, ven pronto que mi alma sufre, si no regresas voy a morir Cariñito donde te haya, por favor regresa a mí, ven pronto que mi alma sufre, si no regresas voy a morir Música Cariñito donde te haya, por favor regresa a mi Ven pronto que mi alma sufre, si no regresas voy a morir Cariñito donde te haya, por favor regresa a mi Ven pronto que mi alma sufre, si no regresas voy a morir Música Con puse este merengue a mar y cruz, un merengue de amor que es para ti Con puse este merengue a mar y cruz, un merengue de amor que es para ti Lo canto con amor y con esmero, porque este es un merengue sabadero Lo canto con amor y con esmero, porque este es un merengue sabadero Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Lo canto con amor y con esmero, porque este es un merengue sabadero Lo canto con amor y con esmero, porque este es un merengue sabadero Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Lo canto con amor y con esmero, porque este es un merengue sabadero Lo canto con amor y con esmero, porque este es un merengue sabadero Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Porque te quise tanto y todavía te sigo amando Maricruz me desespera, Maricruz me está matando Hace tiempo que tú fuiste de mí Hace tiempo que yo te estoy queriendo Y aunque lejos de ti siempre me encuentre Estás presente aquí en mi corazón Tú me dices que solo a mí me quieres Y que nunca dejarás de quererte Pero escucha muy bien lo que te digo También te quiero pero no puede ser Eres casada, tienes a tu marido Eres tu esposo, tienes que respetarlo Tienes tus hijos que a ti te necesitan Y no por mí los vas a abandonar Eres casada, tienes a tu marido Tienes tus hijos, no puedes olvidarlo Te quiero tanto, pero tú eres ajena Te quiero tanto, no te puedo olvidar Eres casada, tienes a tu marido Eres tu esposo, eres tu esposo Eres tu esposo, tienes que respetarlo Pero tú, pero tú eres ajena Te quiero tanto, no te puedo olvidar Y tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, eres ajena La noche que yo vi una fiesta ya andaba, Rosita ya andaba los dos Yo con ganas de bailar con él, por lo pronto ya me despreció La noche que yo vi una fiesta ya andaba, Rosita ya andaba los dos Yo con ganas de bailar con él, por lo pronto ya me despreció Y Rosita lo quiso bailar, y Lolita lo quiso bailar, y Mariela lo quiso bailar, y Chabela lo quiso bailar La noche que yo vi una fiesta ya andaba, Rosita ya andaba los dos Yo con ganas de bailar con él, por lo pronto ya me despreció La noche que yo vi una fiesta ya andaba, Rosita ya andaba los dos Yo con ganas de bailar con él, y de pronto ya me despreció Y Rosita lo quiso bailar, y Lolita lo quiso bailar, y Mariela lo quiso bailar, y Chabela lo quiso bailar Música Música Una noche que yo fui a la fiesta y andaba Rosita y andaba los dos Yo con ganas de bailar con él, por lo pronto ya me despreció Una noche que yo fui a la fiesta y andaba Rosita y andaba los dos Yo con ganas de bailar con él, por lo pronto ya me despreció Y Rosita no quiso bailar, y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Y Rosita no quiso bailar, y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Y Rosita no quiso bailar, y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Y Rosita no quiso bailar, y Lolita no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Y Mariela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar, y Chabela no quiso bailar Simotor, 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 Simotor Y eso es para quedarse, que forro y familia, allá en Cabo San Nunca En la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Caracol, 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 caracol Caracol, 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 caracol Claro que sí, también se hablamos para la familia Herrera Allá en Meslapa Guerrero, de parte del Torbellino, Mar Azul ¡Suscríbete al canal! En la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor Cuando así mire tres planchas, pero no, Simotor Cuando así mire tres planchas, pero no, Simotor Simotor, Simotor, Simotor Simotor, Simotor En la tierra del arco es muy bonito y se divisa mejor Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Cuando así me di la vuelta tenía bastante caracol Caracol, caracol, caracol 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 Crisanto Domínguez 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 Por eso me abandonó Tu nombre quedó grabado, tu nombre quedó grabado Kimberly mi amor por Dios Kimberly mi amor por Dios